Una cosita, vamos a hacerlo muy rápido, vamos a empezar en escuela de boxeo, pasamos a trabajo de manopla, algo muy básico y muy importante en el boxeo que es el engaño, pues vamos a ir con doble engaño, con un cambio de línea y un cambio de altura, empezamos rapidito, crochet o swing porque el golpe va al medio y desde ahí cruzo con la derecha, hop hop, típico y básico cambio de líneas, hop hop, guardia, hop hop. Guardia, hop hop, ya trabajando rápido, venga va, un poquito, va muy rápido todo, crochet derecha, crochet derecha, eso es, swing de izquierda, recto de derecha, podemos considerar el swing cuando abrimos un poquito más y pegamos con el puño en horizontal, eso es, bien, no me caigo, si me caigo es que algo estoy haciendo mal, me gusta, os lo compro. Entonces hemos pasado de la distancia larga a la media corta, estoy ya dentro y desde aquí le pego abajo y le pego arriba, hop al hígado, abajo no se pega seco, se apuñala, es un golpe profundo y no me levanto. Me meto abajo, sigo abajo y ahora me estiro atrás con el crochet o gancho linfontal de izquierda, abajo, pam, ahí, hop, hop, ahí, venga, solo esto, abajo y arriba, venga, bien, pam, pam, bien, me estiro arriba, me estiro, eso es, bien, bien, lo compro. Entonces, si he comprado una cosa y he comprado la otra, pues ahora las uno, entro con el crochet directo, o sea, entro con el cambio de líneas y ya dentro, pego, importante, traslación, distancia larga a media corta y ya en la corta bien apoyados, abajo y arriba. ¡Hop! 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 Solo un pequeño detalle. Este cambio de líneas se ha visto hace poco en Iría Tupuria, consigue acortar la distancia con esto, con un crochet directo y ahí es donde le mete. Fijaos que nadie, todo el mundo piensa en ese crochetón de derecha que le pega que lo manda a dormir. La clave estuvo cuando hizo esto y le llevó a Volkanovski a la cuerda y ahí es donde le pudo enchufar con el crochet de derecha. Es muy importante el cambio de línea. Pa, pa, a corto y ahora pego y pego. Trabajamos. Va, los cuatro golpes. Bien, bien, bien. Eso es. Tengo que estar muy estable. Entro en dinámico y cuando ya estoy apoyado pego abajo y arriba. Ahora esto lo trabajamos en manopla. Siempre dinámico. Le tengo que ayudar. ¿Cómo le puedo ayudar de la mejor manera? Pegándole después. Uno, dos, pega, pega y le pego. Un poquito le muevo. Entra, entra. Ah, mueve. Hop. Ah, ah, vamos. Hey, hop. Va, va, va. Bien, bien. Eso, buena, 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 buena. Va, va, va. ¡Vamos!